Hola que tal familia de Youtube, en esta ocasión os traigo una creepypasta de Ctabé, espero que os guste, no olviden dejar su like favoritos y suscribanse si no lo están hasta la próxima. El juego maldito de Ctabé, hola esta es mi historia yo un día como siempre estaba pidiéndole a mi padres que me compraran el Ctabé para Xbox 360 ya que lo quería tanto, bueno ese día llegó en diciembre y pues yo estaba muy emocionado. Cuando fui a la escuela se lo dije a mis amigos y ellos me dijeron que fuéramos a jugar a mi casa, bueno ellos llegaron y yo encendí la consola, ya me había pasado el juego completo y esa partida les iba a mostrar empecé a jugar. Al cabo de una hora me llega un mensaje de que fuera al desierto a la medianoche, eso me sorprendió me dormí y fui allí, mis amigos estaban preocupados y ahora me arrepiento de haber ido a ese lugar. Bueno llegué al lugar con el personaje de Franklin y me encontré a una persona con muchas marcas de balas y rasguños y me di cuenta de que era un personaje que mate en una de las misiones. Les dije a mis amigos y ellos se quedaron con la boca abierta, me pregunto que por qué lo hice y Franklin le responde, me obligaron a hacerlo no quería matarte perdóname, esto era mentira. El fantasma me dice que estaba mintiendo y desaparece ya que se estaba haciendo de día, nos quedamos todos con la asustados, al cabo de unas horas con el personaje de Michael, me mandan el mismo mensaje y no quise ir, pero algo pasó al guardar la partida me apareció. La muerte se acerca a Franklin. Eso me asustó un poco al despertar no estaba en la casa de Michael, estoy en el punto donde era la misión y al inicio de la misión Michael aparece con Franklin y Trevor el fantasma aparece y dice. Los mataré a los tres y le responde Trevor con insultos muy fuertes, le dicen que se calme pero el fantasma saca un cuchillo y trata de matar a uno de los tres pero ellos se van de ahí y el fantasma grita. Los mataré tarde o temprano y el juego manda un mensaje de que me junte con Trevor y Franklin en el aeropuerto del desierto, nos reunimos y el fantasma nos dice. Los dejaré tranquilos pero si matan a estas personas y esas personas eran gente importante para los tres personajes pero no tenía opción alguna ya que mientras iba a los puntos escuchaba gritos desgarradores y me moría del miedo y griega. Lo hice mate a esas personas al matar a la última con Michael el dio un grito horrible y salieron imágenes de personas mutiladas, quemadas y con sus órganos fuera quede perturbado tanto que cuando fui a ver el disco atrás decía. No juegues el juego ya que esta maldito el que lo juegue tendrá un maldición nunca podrá volver a jugar esta partida y serás testigo de lo oculto y bizarro del juego at el demonio de Octave. Vencí mis temores no sé cómo entré a esa partida encontré una nota al entrar y decía apagarás las consecuencias. Al entrar venía un coche a máxima velocidad no me podía mover y cuando traté de sacar un arma el coche venía más rápido había un lanzacohete cerca no me podía mover el coche llegó hacia mí pero antes apague la consola y la tiré la queme con el juego. Ahora tengo una play 4 y es mejor que eso pero aún tengo ese recuerdo como fue posible que me pasara esto fui al lugar donde lo quemé y encontré una nota que decía sin buena decisión chico evitaste tu muerte nunca vuelvas a jugar este juego nunca abajo de esto encontré una imagen y era la del personaje degollado con las tripas afuera y decía evitaste ver esto tuviste suerte. Desde ese día no soy el mismo cada vez que veo un Octave quiero ir y quemar el lugar pero no puedo algo me dice que eso me traerá cosas peores que las que viví. Ahora vivo con unos amigos y mi vida no ha sido fácil desde ese día trato de olvidarle pero cada vez que lo intento esa imagen regresa a mi mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!